Ahora continuamos con la presentación de nuestro invitado especial, Juan Leonardo Negrón Díaz, titulada Connecting You to the Real World and How to Become a Goable Leader. Pero primero conozcamos algunos datos de su vida. Juan Leonardo subió al Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso en febrero de 2018 para servir como director de programas y asuntos externos. Anteriormente, Juan Leonardo se desempeñó como director de operaciones de la congresista Joyce Derry después de varias experiencias académicas y profesionales. Y al graduarse de la Universidad de Puerto Rico, Juan se convirtió en el asistente de comunicaciones de la oficina del comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. También hizo prácticas en la Administración Federal de Aviación, donde tuvo la oportunidad de desarrollar una campaña de comunicaciones para los procedimientos regulatorios y de registro del sistema de aeronaves no tripuladas. Ha sido voluntario en varias organizaciones en Puerto Rico y Washington, D.C. Y es egresado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Especializándose en publicidad y relaciones públicas con honores. Completó una maestría en Artes y Relaciones Públicas y Medios en la Universidad de Johns Hopkins en el 2017. Y recientemente, Juan fue reconocido como líder global en la cumbre mundial. Forbes, 30 under 30 en Israel. Juan Leonardo Negrón Díaz nació y creció en San Juan, Puerto Rico, y ahora reside en Washington, D.C. Así que es un placer y un honor, recibamos con un fuerte aplauso. Juan Leonardo Negrón, que será un colaborador en el territorio. Buenos días. ¿Escuchan? ¿Sí? Bueno, antes que todo, quiero agradecer a Hex y a su directora ejecutiva, Yubelkis, antes que comenzar a mocharla, me aseguré que tenía mi pasaje de regreso a Washington, y dije, Yubelkis, comprate, ¿verdad? Porque no puedo regresarme al domingo. Así que, primero que todo, quería agradecer y felicitarlo a todos ustedes por tomar de su tiempo para venir a tan importante evento. Hay una persona que, desde que yo tengo uso de razón, admiro. Y esa persona ya no se encuentra en el mundo porque falleció, y es Steve Jobs, el fundador de Apple. Y algo que admiré de él eran sus presentaciones, eran sencillas y eran fotos. Yo entendí que cuando llenamos presentaciones con muchas palabras, se nos van las atenciones. Así que, yo he tratado, a través de mi pequeña carrera profesional, hacer mis presentaciones a través de fotos, donde yo pueda explicarles a ustedes, y ustedes quizás lo puedan visualizar y entender un poco más. Así que, voy a comenzar. ¿Quién soy? Como bien me presentaron, me llamo Juan Leonardo Negrón. Soy de Humacao, Puerto Rico. ¿Alguien de Humacao aquí? Pero, criado en el pueblo de Yabucoa. Hice mi estudios de elemental y high school, en un colegio en San Juan llamado Robinson School. Hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y como bien dijeron, hace dos años culminé mi maestría en la Universidad de Johnson & Johnson. Quiero que vean mi presentación con los ojos de que ustedes pudieran ser la persona hablando en este momento. Porque no hace mucho, yo estaba sentado, donde ustedes se encuentran hoy, pensando en qué yo iba a hacer, para ser una herramienta y ente del mañana. Y yo dije, me voy a sentar y voy a recopilar todas las historias que yo he escuchado de personas que han sido exitosas. Y aquí les doy la primera lección del día. Habemos tantas personas en el mundo que no podemos conocer a todo el mundo. Y para darnos a conocer, tenemos que decir nuestra historia. No podemos tener miedo en hablar del bien que hemos hecho, de lo que estamos aprendiendo y hacia dónde queremos ir. Mientras estudiaba en Robinson School, siempre fui parte de la junta de directores de la clase, sea como presidente, sea como tesorero. Siempre me interesaba en ver cuáles eran las mejores opciones para mi clase, como muchos de ustedes quizás lo hicieron. Pero más que eso, me dediqué a ver cuáles eran los programas extracurriculares que me pudieran ayudar a mí a lograr mis metas profesionales. Y aquí espero hacerlos reír un poco. Soy hijo único de una madre pediatra y un padre empresario. Y bien claro está que el sueño de mi madre era que yo fuera médico. Así que me envían un verano a la Universidad de Penn State, Pennsylvania, para yo poder identificar más o menos cuáles eran mis intereses. Aunque dentro de mi corazón yo sabía que médico no iba a ser. Regresé de Penn State y mi mamá me dice, ¿Juan Leonardo, cómo te fue? Y yo, bueno mamá, cogí un examen y allá me dijeron que tenía que estudiar en una universidad que estuviera en la ciudad. Mi mamá me viene y me dice, ¿Tanto que pagué para ese programa para que me digas que tienes que estudiar en una universidad que sea una ciudad? Y cuando tú quieres lograr tu neta, sea en el campo, sea en el estado, donde menos haya ciudad, allí lo vas a lograr. Bueno, eso fue lo que yo le dije. Así que el verano próximo me montaron en un avión hacia Washington, D.C., a hacer un internado junto a la Escuela de Medicina de Georgetown y roté por toda la rama de la medicina. Yo les aseguro que ya tenía que estar rezando para que cuando yo regresara yo le dijera que sí iba a ser médico. Pero adivinen qué, regresé sabiendo que no iba a ser médico. Así que, de momento llegué una nominación a mi casa por lo que yo había hecho en Robinson, donde me invitaban a la Universidad de Harvard por todo un verano al programa People to People Leadership Conference. No se tocaban los temas de política pública, no se tocaban los temas de derechos. Y ahí yo empecé a decir, aquí pertenece. Tan es así que éramos 400 estudiantes del mundo entero y teníamos que hacer una pregunta si teníamos la oportunidad de conocer a una ex primera dama. No nos habían dicho que quién iba a ser la ex primera dama, que nos iba a hablar a nosotros. Yo hago mi pregunta, muy sencilla, nos dicen, una vez habíamos entregado la pregunta, que la ex primera dama que íbamos a escuchar de ella era Laura Cruz, la esposa del presidente Cruz. Y para mi sorpresa, fui de los tres estudiantes escogidos para hacerle la pregunta a la ex primera dama. Y el nuevo día me salió. El estudiante de Robinson participa en la Universidad de Harvard People to People Leadership Conference y le puede hacer una pregunta. Y ahí yo dije, realmente estoy donde pertenezco. Estaba siguiendo mi intuición, estaba siguiendo mi sueño. Me hice una pregunta de política pública y le pregunté que como ex primera dama, ¿cuál era su aportación principal a este mundo? Bien sencilla. No pensé que esa era la pregunta que se iba a comer. Y le doy una lección aquí. Las pequeñas cosas, las cosas más sencillas, se pueden convertir en lo más grande. A veces queremos salir de nuestra zona de confort, a veces queremos ser extravagantes, como dicen en Estados Unidos, be a little bit extra. Lo que hacemos es no llegamos donde realmente tenemos que llegar. Mi sueño era estudiar en una de esas tres universidades que les enseñé. Pero jóvenes, la vida no es perfecta. Pensamos que hay familia, pensamos que hay cosas que son perfectas, pero ni la familia perfecta es perfecta. Lamentablemente, por situaciones, no pude ir a estudiar. Quizás, donde mi sueño, en ese momento, yo lo tenía que ir a estudiar en una de las universidades pequeñas. Y entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de los primeros días. Y les diré que ese primer día yo tenía mucha rabia. Ese primer día yo estaba molesto, mis compañeros de clases se habían ido a estudiar a las universidades que tanto habíamos soñado. Y para que se rígan un poco más, entré por biología. Y yo dije, quiero ser abogado. Y mami, muy inteligente, viene y me dice, bueno, para ser abogado puedes tener cualquier bachillerato. Entra por ciencia es natural. Dicen que uno siempre tiene alguien fuera de su mamá y su papá que es su confidente. Y en ese caso, es mi madrina. Y a mitad de semestre yo llamo a mi madrina y le digo, yo no puedo más con esto. Me voy a cambiar a comunicaciones y ciencias políticas. Mi madrina viene y me dice, ¿Algo? Yo sabía que obviamente mi mamá, mi papá, como todo en la vida, me iban a apoyar, pero yo no sabía cómo la iban a enfrentar. Dicen, cuando ya no me vea con la pata de biología, de laboratorio. Bueno, hice el cambio. En mi segundo año de la Universidad de Puerto Rico, entro al Pre-Loss Society. Sociedad para estudiantes que tienen interés en estudiar Derecho. Era el más jovencito, pero yo quería envolverlo. Yo iba a la universidad y salía de clase y me encerraba en mi casa. Y decía, yo tengo que hacer algo donde yo pueda aportar todo lo que me he preparado, todos estos programas de liderazgo que he hecho. Así que me entran a la junta del Pre-Loss Society como vicepresidente. Empezamos a hacer muchos eventos a través de todo el recinto. Y yo empecé como que a cogerle un poco de amor a la universidad. Y dije, bueno, aquí pertenezco. Pero voy a tomar un paréntesis y les voy a contar. La bendición más grande que me ha pasado a mí fue quedarme en Puerto Rico y haber estudiado en la Universidad de Puerto Rico. Porque yo pude haber ido a uno de los mejores colegios de la isla, pero yo estaba igual de preparado que aquel que se graduó de la Escuela Pública de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico me hizo ver cosas que jamás en la vida yo iba a entender. Me hizo ver que toda mi familia, que ambos de mis padres son egresados del sistema público de educación de Puerto Rico, que fueron a la Universidad de Puerto Rico, lo hizo personas de bien. Me hicieron ver que aún y todos los recursos que yo había tenido cuando yo estudiaba en high school, no me ponían ni más ni menos de aquel estudiante que se había graduado. Y les digo algo, nunca busquen un libro que se ha graduado. Porque hoy, mis mejores amigos, mis hermanos, no fueron aquellos que se graduaron conmigo. fueron los que me ayudaron en mi caminar de aceptación y amar a la Universidad de Puerto Rico. Pero yo todavía tenía mi sueño de ir a Estados Unidos. Y decía, yo quería estudiar en Georgetown, yo me quería ir, yo quería regresar a Washington, donde sí, y no era al internado de medicina. Así que, me llegó una carta, mi casa, que había sido seleccionado para entrar al programa de estudios de honor de la Universidad de Puerto Rico. Lleno la solicitud, y valga la aclaración, mi español era horrible. Así que, si me digo una palabra mal dicha, por favor me excusen. Mi español era horrible, todo mi high school fue en inglés, todos mis ensayos eran en inglés, lo que yo cogía era un día, una hora en español. Así que, yo me iba a ir entrando al programa de honor, tengo que hacer como tres ensayos, obviamente los redactaba en inglés y alguien me ayudaba a traducirlo. El punto es que entré al programa de estudios de honor. Y me abran sobre este internado, que supongo que muchos de ustedes han escuchado, se llama el internado Córdoba y Frenós, y al que con mucho orgullo hoy tenemos su fundador y creador, el senador y ex secretario de Estado, el senador Kenneth McClinton. Y solicito al internado, paso por el proceso de entrevistas, me cogen, y volví a tener una sonrisa, porque me montaba en un vuelo hacia Guaya. Ahora les digo algo, ese internado que colocan estudiantes en diferentes oficinas del Congreso de los Estados Unidos, llevó a 17 estudiantes en mi año durante ese semestre. todos los seleccionados, todos los seleccionados querían oficinas de senadores, querían oficinas de representantes, que obviamente no fuera la oficina del comisionado residente. Querían tener la experiencia real del Congreso de los Estados Unidos. Y adivinen en qué oficina me tocó. en la oficina en la oficina del comisionado residente. Ahora les digo algo, esperen lo inesperado. Esperen lo inesperado. Pues mi primer día, mientras mis compañeros se vestían y se ponían su chaqueta en el dormitorio donde vivíamos, voy a trabajar con la senadora Lisa Markosky de Arkansas, o perdón, de Alaska, o voy a trabajar con Charlie Rangel de Nueva York, o con la senadora Christian Gilderman. Yo voy con los míos, vamos para la oficina del comisionado. Y yo voy a encontrarlo. Pero les digo algo. Las tres semanas de haber comenzado la oficina del comisionado residente, yo dije, Marlonalio, yo creo que la vida te está diciendo que tú estás aquí gracias a la isla donde tú saliste. Entraste a la universidad de Puerto Rico, le tocó en la oficina que representa Puerto Rico, te vamos a devolverle realmente, vamos en que ¿por qué dedicarme a otro estado o a otro congresista cuando puedo dedicarme a la isla que me vio nacer donde está mi familia, donde todavía se tienen que levantar todos los días a las 5 de la mañana para traerle el pan a la casa? Me entregué mi cuerpo y alma a la oficina del comisionado residente. A las tres semanas como les estaba diciendo de comenzar mi internado en Washington el comisionado Pedro Pierluisi me dice Juan Leonardo buen trabajo te pregunto ¿tienes un evento esta tarde? Yo le digo no y me dice acompáñame para que conozca al presidente Obama y así mismo me quedé con ustedes y obviamente me iba a empezar a cantar la canción y decía mis compañeros en todas las oficinas del congreso con miembros que tienen votos y yo con el comisionado residente saludando y por si cabe duda aquí tiene la lamparita bueno aquí tengo la pulserita de la foto él reconoce al comisionado residente le dice hey Pedro y yo le digo hi Obama créanme que yo no me quería lavar las manos yo estaba aquí no me podía mover una semana de haber llegado a Washington y todo el mundo en el internado Juan Leonardo y cómo fue él ese día usted ve y si estaba agradecido ya de la oportunidad que se me había dado estaba más o más agradecido ese día porque el comisionado residente sin conocerme muy bien pudo haber llevado a cualquier empleado de su oficina me llevó a mí regreso de mi internado en Washington que fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida vuelvo a Puerto Rico a seguir mi bachillerato cuando me llega una carta que había sido seleccionado por la administración de aviación federal para hacer un internado ese próximo verano y decía Dios mío pero yo estudio ciencias políticas y comunicaciones que se yo de aviación pero cuando las oportunidades se le presentan apúntenme usted nunca le dice que no usted nunca le dice que no me monté en un vuelo para Washington de regreso de ahí yo me salía a la ciudad y decía bueno nos va a conocer a Obama pero vamos a ver a quien conozco esta vez ya lo más grande lo había conocido y me ponen en la oficina del administrador de la Federal Aviation Administration Administración de Aviación Federal y me ponen a hacer comunicados de prensa y documentos en español para todos los constituyentes de la nación que no entiendan inglés y me ponen a hacer comunicados sobre los drones los Unmanned Aircraft para que se recusaban que si para agricultura que si para los realtors tomaban fotos de los edificios y un y me dijeron Juan Leonardo para poder escribir esos documentos tienes que coger un training de una semana allá estaba yo con ingeniero en esta es la foto yo con ingeniero tomando el training para poder escribir es como los reporteros tienen que saber un poco de derecho para poder hacer las entrevistas así lo pueden ver ahora con el caso que está pasando así que regreso a mi oficina una vez había cogido ese entrenamiento y me dicen Juan Leonardo quiero que conozcas a dos puertorriqueños que trabajan en la AFE conozco a Onix que se graduó de la Interamericana de Bayamón y conozco a Mireille que se graduó de la Universidad de Puerto Rico recinto de Carolina y les digo algo nos encontramos volando en el avión privado de la Federal Aviation Administration tres puertorriqueños graduados de instituciones en Puerto Rico con Lynch que se había graduado de Harvard los cuatro éramos la misma persona en diferentes oficinas los mismos conocimientos desde las universidades en Puerto Rico a la Universidad de Harvard y aquí ya yo me creía que era Obama bajándome del avión cuando llegamos a New Jersey pero me la viví créanme que lo voy y adivinen qué pasó Pedro Pierluisi se entera que yo estoy este verano otra vez en Washington y recibo una llamada de la Chief of Staff del comisionado residente y me dice Juan Leonardo un pajarito nos dijo que te graduaste de barchillerato en diciembre tenemos una posición en nuestra oficina que se va a abrir en diciembre en diciembre pero ni que rompecabezas fuera perfecto ya yo para la Escuela de Derecho y la Chief of Staff del comisionado residente me dice Juan Leonardo hay tantos abogados en Puerto Rico y tú vas a hacer uno más ¿a quién se le da una oportunidad acabándose de graduar de barchillerato que al otro día de haberse graduado tiene trabajo en el Congreso de los Estados Unidos cuando ella me dice eso yo no lo pensé dos veces estando en Washington ese verano firmo los documentos regreso a Puerto Rico termino mi barchillerato un diciembre 5 diciembre 7 este iba en el vuelo directo de San Juan a Washington DC a comenzar mi carrera y pongo esta foto para crear la cara de felicidad de mamá quizás mami no estaba feliz pero papi tenía una que quería y aquí les pongo mi ID que me entregan mi primer día ella decía acabo de llegar al Congreso de los Estados Unidos soy empleado oficial y yo no les puedo explicar a ustedes el sentimiento la satisfacción y agradecimiento que yo sentía primero con mi familia y segundo de la oportunidad de haberme quedado a estudiar en Puerto Rico porque si eso no hubiera pasado créanme que hoy no estuviera hablando con ustedes en la oficina del comisionado residente fui asistente de comunicaciones porque yo había estudiado pero cuando les digo que la vida no es perfecta y nos pone por situaciones para que nos caigamos nos levantemos y aprendamos llegué a Washington un diciembre y que pasó en Puerto Rico el verano de junio perdón el verano del 2016 nos fuimos en primaria créanme que ni por mi mente pasó cuando yo firmé ese contrato con la oficina del comisionado residente que él estaba corriendo para gobernador créanme que ni pasó ni por mi mente me enfrento a mi primer semestre de trabajo y decía Dios mío en Puerto Rico están las primarias si el comisionado residente gana las primarias y el gobernador y que va a pasar conmigo y si no gana las primarias y que va a pasar conmigo porque yo no tenía tantos años ni tan siquiera un año de experiencia y aquí les doy otra lección la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de oro pero tenemos que ser objetivos y tenemos que ser perseverantes y el título de esta conferencia es ¿cómo te puedo conectar siendo un individuo global? y yo conecté con esta muchacha que trabajaba en el congreso afroamericana que vivía en el mismo condominio que yo y ella me dice ¿cómo te llamas? le digo mi nombre le digo donde trabajo y me dice te veo todos los días entrando al Capitolio en qué oficina trabajo para hacerle un cuento largo y corto nos hicimos amigos por las próximas dos semanas ella era directora de comunicaciones de una congresista de California y me dice pásame tu resumen lo voy a enviar a una congresista que tiene un opening para director de operaciones y vamos a ver cómo te va llego a la oficina de una congresista afroamericana del estado de Ohio al cual yo nunca había visitado y del cual yo no sabía y me enfrenté a ocho entrevistas en esa oficina para la sexta entrevista yo le digo congresista usted me tiene que contratar porque usted tiene 325 mil constituyentes en el estado de Ohio que son hispanohablantes incluyendo puertorriqueños y en su recurso no hay nada en español y si usted representa a una comunidad afroamericana que es minoría usted no tiene diversidad ni inclusión así me quedé yo porque no podía ni creer que yo le había dicho eso y yo le digo Leonardo ves preparando maletas que nos vamos por un macaco la realidad del caso es que para la séptima entrevista ella viene y me dice hay algo que me atrae de ti que me está diciendo que te contrata y yo le digo pues claro lo que le dije la última vez pero si hubo una llamada y me dice Juan Leonardo te voy a dar el trabajo pero como no tienen los años de experiencia recuerden lo que tenía eran meses no te voy a poder pagar lo que la posición paga y yo le digo vamos empiezo mi trabajo y a los dos días viene y me dice te contraté y tú no tienes mi carro pero eso no era parte de la entrevista pero saben que a los dos días la bendición de mi familia que me apoyan todo yo tenía un carro y llegué con la llave y el congresswoman me quita la llave y se me queda mirando todavía hoy no entiendo el propósito de por cuál necesitaba el carro porque en Washington todo se hace metro pero bueno tenía el carro a los seis meses me da el salario que realmente la posición necesitaba me entregué cuerpo y alma así como lo hice en la oficina del comisionado del residente y comencé a estudiar en la universidad de Johns Hopkins mientras trabajaba con ella tal fue así que yo me dediqué y le dije si me va a dar una oportunidad en esta oficina a ser parte del director de operaciones es que su oficina tenga diversidad e inclusión porque si usted es la vicepresidenta del cálculo afroamericano del congreso de los Estados Unidos ¿cómo va a ser que todos todos sus empleados sean afroamericanos? y les pongo esta foto los dos años que estuve con la congresista pude ser instrumento porque obviamente ella es quien los contrata de contratar a un europeo a un blanquito de Kansas a otro blanquito de Maryland y su único empleado y primero latino y puertorriqueño yo adivinen que la líder de la minoría en ese momento Nancy Pelosi que hoy es la líder de la mayoría nos da el premio de la oficina más diversa en el caucus afroamericano y yo le digo agua para los gallos recibo una llamada de mi jefa y me dice Juan Leonardo yo soy parte del caucus asiático del congreso de los Estados Unidos y yo me le quedo mirando y digo afroamericana y parte del caucus asiático pero bueno como se llama esta conferencia como ser un líder global y como podemos conectar hay muchos asiáticos en el congreso y pues ella siendo una mujer de mucho poder en el congreso estaba en el caucus y me dice hay una delegación congresional a China y no puedo ir vas tu mi mamá en menos de 24 horas me enví una caja con todos los medicamentos por ser sepulsa iba con el epipé o sea a mi que nosotros íbamos con los médicos del congreso en un vuelo militar como se le llama iba preparado pasaba algo pero Leonardo iba preparado tuve la oportunidad lamentablemente no puedo poner la foto de conocer al presidente de China tuve 10 días por Beijing Shanghai y Qingdao hablando sobre las relaciones de Estados Unidos y China y créanme que no es papel y créanme que por más avanzado que pueda ser China no sé si alguno de ustedes han ido los Estados Unidos y Puerto Rico no tienen nada que olvidar y se lo digo con mucho olvido voy a ir un poquito hacia atrás cuando comencé con la congresista ella me preguntó que si para Puerto Rico ella necesitaba un pasaporte mi primera reacción fue y para ella es que yo estoy trabajando pero no lo tomé mal dije una congresista de 70 años una política vieja o sea de Ohio no me puedo molestar al contrario tengo que educarla y Kenneth McClinton que en uno de sus viajes a Washington llegó y nos visita y yo digo me rescató y se sienta a hablarle sobre las situaciones que estaba pasando en Puerto Rico y la agenda que Kenneth tenía con sus compañeros en ese momento que iba a Washington y yo dije si hay algo que yo tengo que lograr mientras esté en esta oficina es un cambio y educar de donde vengo y de donde soy si ya me contrato pues vamos a hacer el cambio pues creo una delegación congresional a Puerto Rico pero esa congregación delegación congresional era mientras yo estaba en China así que mientras yo volaba en un vuelo de 15 horas Kenneth McClinton me estaba esperando la congresista en el aeropuerto de Puerto Rico paralizamos la isla traímos a la congresista Nidia Velaz que vino Jennifer González y vino mi jefa y yo decía yo llegué al congreso hace menos de medio año y yo estoy paralizando esto vamos a ver que vamos a hacer pero no es un tema serio educamos a la congresista que es la vicepresidenta del falco afroamericano y ella iba a educar a sus otros compañeros visitamos todos los lugares que ustedes no se puedan imaginar en Puerto Rico y saben que a las dos semanas pasó María y quien fue uno de los pilares en el congreso de los Estados Unidos para que se nos diera la ayuda necesaria la afroamericana que no sabía que para Puerto Rico se necesitaba no se necesitaba pasar y dentro de mi nostalgia porque no conseguía mami y papi Dumacau y Yagopaca quedaron destruidos yo sentía que mi visión siendo un pequeño grano en el Congreso de los Estados Unidos se había cumplido después de dos años con la congresista recibo una llamada de cuatro congresistas del sur de la Florida dice Juan Leonardo hemos escuchado sobre ti tenemos un instituto que se creó en el Congreso para diversificar el pensamiento de la comunidad hispana en las diferentes oficinas del Congreso donde no hay empleados hispanos y escuchamos tu historia de cómo llegaste de donde la congresista Joyce Bailey te podemos entrevistar y yo rápido dije que no dice Dios mío esta congresista me dio la oportunidad yo se lo debo todo a ella en este momento ¿cómo me le voy a ir? la insistencia fue tanta que voy a una segunda llamada y acepto la entrevista para que tengan claro el Congreso de los Estados Unidos no paga muy bien no es una oportunidad para uno crecer pero no es un lugar para uno quedarse todo una vida pero el instituto era llamativa a la oferta así que me enfrento al proceso y me va encantando el proceso cada vez ya saben lo que me iba gustando y es bueno tengo que escalar pero mi corazón estaba con la congresista acepto la posición en el instituto congresional de liderazgo del Congreso de los Estados Unidos siendo su primer director de programas y asuntos externos que no es abogado siendo el más joven no le puedo decir mi edad todavía y una de las personas que me había llevado a la entrevista me dijo Juan Leonardo no digas tu edad en ningún momento porque te van a despropiar y les diré que si la oficina de la congresista Joyce Bailey me había dado la oportunidad fue la primera oficina en apoyarme esta nueva encomienda la congresista me dijo Juan Leonardo lamentablemente no hay otra posición que yo te pueda ofrecer aquí por más que me quiera quedar contigo sería egoísta si no te apoyo a lo que te están ofreciendo yo solamente te voy a pedir una cosa que el contrato antes de firmarlo me dejes ver porque yo quiero asegurarme que si tú has crecido tanto y tú has hecho un impacto fuiste a China hicimos un viaje congresional a Puerto Rico ha dado cátedra que tú no vayas a bajar sino tú vayas a crecer y vayas les presento mi primer evento en el instituto que me dice Juan Leonardo tienes que hacer una charla sobre diversidad e inclusión en el departamento del tesoro federal de los Estados Unidos y yo digo bueno ante la administración del presidente actual el latino con ranking más alto es la tesorera de los Estados Unidos la tesorera Tobita Carranza si ustedes sacan ahora mismo un dólar y fue hecho en el 2019 o 18 tienen la firma de ella porque es la tesorera de los Estados Unidos así que contacto su oficina y creo mi primer evento el instituto se dedica a forjar y diversificar la expansión de pensamiento de los puertomiqueños perdón de los latinos en el congreso de los Estados Unidos se escogen cada cinco estudiantes por semestre voy a avanzar porque sé que no me queda mucho tiempo pero aquí son varias de las personas que el instituto me trajo a dialogar para yo poder hacer mi trabajo vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden Nancy Pelosi directora de la mayoría el secretario general de la OEA organización de los Estados americanos no voy a poner fotos con el presidente porque me ha causado mucha controversia muchas veces pero pongo la foto en Casablanca en el elemento de los hispanos bajo este presidente y una de las personas que aunque muchas veces no estoy de acuerdo con ella la admiro porque ha sido ejemplo para ustedes y para mí que cuando podemos y queremos lograr algo no importa la edad y cuando vinimos lo podemos hacer y esa es a la Sandra Ocasio muy importante conectar con otros países les doy el ejemplo de Colombia he hecho eventos con el embajador que fue vicepresidente de Colombia bajo la administración de Álvaro Uribe a mi derecha tengo a la directora de inteligencia nacional y por qué les enseño todas estas fotos con humildad con perseverancia y tratando a las personas por su vocación no por su título ustedes lo van a lograr el conserje tiene el mismo respeto que el presidente y el presidente tiene el mismo respeto que el consejo así que aún y que por dentro yo me estaba muriendo por las personas que yo estaba conociendo yo le daba el abrazo y la mano así mismo como se lo daba a cualquier persona que saludaba la estación de gasolina de mi papá porque todos tenemos un propósito en esta tierra la mujer una de las cosas muy maravillosas que Dios pudo haber creado porque cada uno de ustedes nació a través de uno el impacto de la mujer en mi vida ha sido muy grande siendo hijo único una madre como les dije que me cuida mucho una abuela que Dios la tenga en su gloria que me exigía más que mi santa madre y tuve la oportunidad de ir a dialogar por 10 minutos con la jueza Sonia Sotomayor y me dice Juan Leonardo quiero que hagamos un evento sobre el impacto de la mujer en comercio sobre el impacto de la mujer en política yo le dije cuente con mi palabra y cuente con mi discusión y el instituto y me dedicó su libro cuando lo estaba dedicando y el impacto de la mujer me llevó a que la revista Forbes me reconociera en rara como un líder global a menor de 30 años y le digo ahora me monto esas 16 horas de camino a Israel no sabiendo a lo que me iba a encontrar le voy a hacer un cuento cómico rápido mami volvió a enviarme la cajita cuando llego al aeropuerto de España que era donde iba a ser la escala me para la inseguridad si en español me dice usted es hipocotriaco por poco pierdo el vuelo llegué a Israel con todos mis medicamentos y este fue el primer grupo de amistades que conocí se los voy a decir rápido el primero príncipe de India la segunda una mexicana que había creado un instituto para mujeres maltratadas en México la tercera a mi lado izquierdo era una niña que su papá tiene muchas empresas en Suiza el del medio es un mago Israel que había sido padrino de Michael Jackson en su boda el que está al lado de Uri Gether es mi amigo Jassif que creó productos de maquillaje para mujeres con lupus la que está al lado de Jassif Jacqueline creó un medicamento que cura el HIV y la última Kate Lee estaba creando unos productos para que mujeres maltratadas pudieran vender en Oklahoma ahí me paro yo y digo Dios mío ¿cómo llegué aquí? me reconocían porque era el director del programa de asuntos externos del instituto del cálculo del liderazgo hispano y a mi edad di mi presentación y más que dar mi presentación me dediqué a conectar con todas esas personas que tanto millonarios como pobres como yo de Humacaba habíamos llegado a Israel con un mismo propósito y ahí les vuelvo a dar al ejemplo que no importa de donde usted venga no importa donde usted estudió usted es igual que cualquier otra persona porque si yo llegué a Israel y me reconocían con las personas más millonarias teníamos todos el mismo reconocimiento el príncipe de India me invita a su cumpleaños en Londres en el Buckingham Palace oye esto es un chiste me monto en el vuelo y eso fue la única parte que le puedo decir que fue bien pobre porque yo iba en economía en el medio de siete personas cuando llegué a Londres ya el carro negro me estaba esperando y estando en Londres le dije a él Amar lo pueden buscar en Google Amar Singh New York Times tiró un reportaje sobre él le dije Amar tengo un evento en el Congreso de los Estados Unidos tú podrías ser el orador principal y adivinen cuál fue su respuesta me monté un vuelo de regreso a Washington me volví loco y le dije a mi equipo de comunicaciones viene el príncipe de India a hablar en el Congreso de los Estados Unidos entonces paralizó ahí tiramos la promoción y aquí esto fue en julio 17 el evento en el Congreso donde Amar vino y claramente no le pude dar el trato que me dio tal fue así que dentro de mi ignorancia lo fui a buscar en un Uber a la verdad ya estoy culminando mi presentación y antes de irme les voy a dar 10 tips que los van a hacer a ustedes exitosos así como han sido conmigo y tuve que volar a Michigan un día a dar esta conferencia que es la que me ve en la foto a mano derecha y no había vuelo que me llegara a tiempo para yo hablarle a esta compañía que me habían invitado y yo le dije tengo un vuelo para Puerto Rico miércoles a las 4 de la tarde lamentablemente no puedo ir a hablar con ustedes y me dicen pues Leonardo el presidente tiene un avión privado que todos van a mandar a buscar y yo pensé que había sido bueno no fue relajo mirenme la onda del avión a Michigan a yo darle la conferencia y los 10 tips que les voy a dar a ustedes en este momento la primera que les digo es las relaciones personales y cuando digo personales son profesionales no importa si yo no hubiera tenido la humildad la perseverancia el deseo no hubiera llegado donde yo estuviera pero no llegué solo no llegué porque mami estaba ahí con los medicamentos y ayudándome en todo momento llegué por las relaciones que pude crear a través de las personas que conocí cada uno tiene una presencia en esta tierra cada uno de ustedes tiene un propósito yo sé que la vida se trata de la competencia pero cada uno de ustedes tiene un propósito en vez de competir ayúdense si usted no pudo obtener el puesto o la posición que un amigo suyo no se moleste ayúdalo porque esa persona lo puede ayudar a usted esto es bien importante usted le da la Z es bien triste que cuando un empleador le va a llamar a usted a darle una oportunidad salga you have called AT&T number 787 usted no es un número de teléfono usted tiene nombre y apellido así que cuando salgan de aquí lo primero que van a hacer es grabar su correo y usted viene y me dice pero Juan ahora todo es a través de mensajes de texto y de email si pero si su empleador la señora como mi ex jefa de 70 años que no brega bien con email le va a dar la llamada y si ella no está segura que ese es su teléfono va para el próximo por favor el chulito de catáneo a gmail.com no debe ser el correo electrónico usted va a hacer un email ya sea con Yahoo ya sea con AOL con quien sea pero su nombre su apellido su año de nacimiento pero algo profesional yo tuve bastantos internos que me daban el email y era patricia.scrawberry.gmo.com lamentablemente eso no lo va a llevar las redes sociales familia no hay nada privado y mami tiene que estar bien contenta que yo digo esto ahora no hay nada privado hay fotos y hay fotos pero usted quiere ser exitoso y si alguien no lo conoce a usted la percepción que va a tener en la foto va a ser lo que va a llevar a esa persona a decirle si va a hablar o no con usted no tengo que entrar aquí en detalles pero sea juicioso todos nos gusta tomarnos la medallita pero la tomamos en la placita y no hay que subir la foto si tiene una copa de vino como todos los eventos que yo voy póngase la copa en la parte de atrás abran una cuenta debajo mami tiene que estar diciendo pero no sé por qué lo está diciendo si él no sigue esa ley y comiencen honrar porque uno nunca sabe qué pueda pasar con él google yourself hay veces que hay información que no es correcta sobre nosotros hay tiempo para corregir asegúrense en que busquen que su nombre no tenga un adorno no olviden de sus mentores sus mentores comienzan con su familia y no importa donde yo voy los tenga presente o no yo siempre los llevo a mí tengo a mi madre tengo a mi padre tengo a mi madrina tengo a mi tío tengo a uno de los mentores y una de las bendiciones que más grande me ha dado Puerto Rico que ha sido Kenneth Macristo que dentro de toda su agenda sacó un minuto para venir a acompañarnos así que nunca olviden de dónde viene y quién lo llevó siempre tengan un board donde puedan ver sus sueños y sus metas levántense todos los días llegando a esas metas y no se olviden que el día tiene 24 horas hay cosas que no se puede hacer en un día pero el día tiene 24 horas hay tiempo para la familia hay tiempo para estudiar hay tiempo para hacer ejercicio hay tiempo para comer y aquí voy familia el viernes pasado fue mi último día como director de programas de asuntos externos del instituto del CAB recibí una llamada no hace mucho de la gobernadora de Puerto Rico que había escuchado sobre mí quería dialogar mi primera reacción fue un no no porque estaba muy contento en mi trabajo pero les dije que si llegué a donde llegué es gracias a la educación obtenida en la Universidad de Puerto Rico gracias a la oportunidad que la legislatura de Puerto Rico me dio para llegar a Washington y me dio todas las cosas que he hecho así que hoy es el primer día que públicamente anuncio que el lunes comienzo como subdirector de la oficina de administración federal del gobierno de Puerto Rico de Washington de Washington y por qué lo hago aquí y por qué lo hago aquí porque este puede ser ustedes la hora la edad es simplemente un número el deseo el hacer las cosas bien el no olvidarse de donde usted viene es que lo va a llevar a usted al éxito y con esto termino tengan metas sean respetuosos sean humildes sean perseverantes y esto los va a llevar a recorrer el mundo que Dios los bendiga